Bueno, este es un representante también de los frutos secos. Se trata de una especie no muy abundante en la Ciudad Azul. Es un ejemplar de almendro. Almendro da un fruto muy semejante al de el nogal. Es decir, tiene la parte externa y media carnosa que se separa a la madurez y la parte interna leñosa que se la conoce como carozo o hueso en cuyo interior se encuentran las semillas que son comestibles llamadas almendras que son de color blanco. Y con respecto al almendro, en la segunda parte, el capítulo 23, nos dice Aunque eran blancos como unas peladas almendras. Alusión metafórica, alusión a los dientes, dientes blancos, blancos como almendras, que es una alusión que hace justamente el personaje para hablar de la belleza, para sumar belleza a la moza que está describiendo. Por supuesto, mujeres que tenemos de todo tipo en la obra Cervantina, pero que en definitiva en el imaginario de su personaje protagónico cobran la importancia, la impronta, siempre bellísima, siempre la forma de dona de una mujer más allá del mundo terrenal.